El dirigente político Antonio Ortés Turcios realizó el lanzamiento oficial de su precandidatura presidencial, con el objetivo de dinamizar y llevar al Partido Liberal a gobernar los destinos del país, para bien de las grandes mayorías según sus propias palabras. Me comprometo a entregarme de lleno, sobre todo y fundamentalmente a darle una reingeniería completa al partido. La maquinaria humana del movimiento Zorro argumenta que ellos han comenzado a trabajar desde tiempo atrás y que tienen la certeza que los liberales se sentirán identificados con esta corriente, lo que les garantizará la victoria en los comicios primarios y generales. Nosotros les prometemos seriedad, un liderazgo totalmente positivo a favor del pueblo, una diferencia en política, que no sea más de lo mismo, queremos hacer algo diferente y que el pueblo realmente cuente y que le tome en cuenta las decisiones. El presidente del Consejo Central Ejecutivo de Los Cheles afirma que la aparición de más aspirantes da muestra de la fortaleza que tienen. Pues lo tomo muy bien y contento, creo que el partido necesita esa vigorosidad. El abogado Antonio Ortés Turcios es un liberal de muchísimos años, ha sido miembro del Central Ejecutivo, ha sido diputado también, ha participado en cualquier cantidad de seminarios sobre la ideología de nuestro partido, incansable luchador. Hasta la fecha los rojo-blanco-rojo cuentan con al menos 11 aspirantes. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa.